Yvonne Reyes sorprende en su reaparición pública con una declaración de intenciones en plena guerra con Navarro Yvonne Reyes ha reaparecido este miércoles, 2 de octubre, en la presentación de la nueva serie Walking Dead, Daryl Dixon de Book of Carol. En la alfombra roja, la venezolana desprendió glamour y se mostró muy radiante e ilus. Esta buena onda que ahora transmite es lo que le ha llevado a experimentar un cambio notable en su relación con Pepe Navarro. Yvonne concedió unas increíbles declaraciones sobre su relación con Pepe, dejando la puerta abierta a una reconciliación. Las familias son las familias, hasta el final, reconoció, dejando claro que no le importaría que Navarro quisiera tener relación con su hijo. Yvonne Reyes lleva años luchando en los tribunales en una guerra encarnizada con Pepe Navarro por la paternidad de su hijo Alejandro. Ante la negativa del presentador a hacerse las pruebas de ADN, un juez le otorgó la paternidad del hijo de la venezolana. Esto incrementó las ganas de luchar de Pepe para demostrar que no tiene nada que ver con el joven. La batalla derivó en un cruce de acusaciones entre Yvonne y el cordón. A día de hoy, todavía se mantiene vigente. No obstante, en la última aparición pública de Reyes, sorprendió con unas increíbles declaraciones sobre la actual relación con Navarro. Con total tranquilidad, Yvonne dejó la puerta abierta a una posible reconciliación y se mostró dispuesta a enterrar el hacha de guerra. Reyes aseguró que, a pesar de lo vivido con Pepe, no le importaría que éste llamara a su hijo Alejandro para tener relación. Las familias son las familias, hasta el final, ha afirmado mostrándose de lo más conciliadora. La presentadora ha experimentado un cambio de actitud notable que no ha pasado desapercibido para nadie. Sobre todo, después de sus últimas declaraciones, donde dejaba claro que no pensaba renunciar a que se hiciera justicia. Ahora, en cambio, Yvonne tiende la mano a Navarro y se muestra solícita a solucionar las cosas y poner fin a su batalla legal. Por el momento, el cordobés no ha reaccionado y se desconoce si recogerá el guante, pero lo evidente es que hay un cambio de tecnología. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces te amo.